Están las tres niños. Mis tres ángel blancos, no bulla. Uno por aquí. Sháquete. Otra niña por aquí. Peace. Y otra por aquí. Nosotros trabajamos mucho. Por eso tenemos que darnos nuestros gustos. Los tres ángelitos blancos. Esta es Flow Ingeniería. Este es Flow Domingo. Y este es Flow Sábado. Shufu.